Música Sobre cosechadoras de forrajes hay muchas cosas para ver, hay muchas cosas para aprender y las posibilidades que nos da las regulaciones y las distintas alternativas de cabezales es muy diversa según el tipo de cultivo y condiciones. En este caso estamos viendo un Jaguar 960, este tipo de equipos tienen la posibilidad de enganchar distintos tipos de cabezales según sea la condición o el trabajo que queremos realizar. En primer término están los cabezales rotativos que son los más difundidos hoy en día que van de anchos de 4 metros y medio hasta 9 metros de ancho de corte. Este cabezal tiene la ventaja de poder cortar materiales de cualquier tipo de altura, sorgo y maíz. Este tipo de cultivos ofrece una resistencia por el grosor de su caña al avance del equipo con lo cual es cortado fácilmente y el cabezal lo que hace es ordenarlo para que entre la parte basal de la planta hacia la máquina adelante y la parte de las hojas hacia atrás. De esa forma, ingresando en forma longitudinal a la máquina, lo que vamos a tener es una longitud de picado en la práctica igual a la longitud de picado teórica que nosotros hayamos determinado según la condición de cultivo y según lo que requiera nuestro planteo. Este tipo de cabezales tienen sistemas de copiado para referenciar la altura de corte al suelo y no a la máquina y en el caso de otro tipo de cultivos como son las pasturas, gramíneas existen cabezales de corte directo que pueden ir mucho más contra el piso son cabezales que cortan habitualmente a 3 o 4 centímetros del piso y esto hace que todo el material sea cortado prolijamente y llevado a la máquina. Esa condición de uso se cumple para cultivos que no necesiten prehoreo o sea, podemos cortarlo y lo pica directamente. Ese tipo de cabezales vienen en dos anchos, en 5'20 y en 6 metros 10. En el caso de cultivos que necesiten prehoreo como la alfalfa este tipo de manejo se realiza con corte y rastrillo que después vamos a ver el equipamiento y son levantados después de un periodo de tiempo adecuado para perder un 20-25% del contenido de agua por los cabezales recolectores que van también copiando el piso y levantando las andanas, llevándolo a la picadora. Una vez ingresado el material a la máquina existe un primer órgano que llamamos alimentación que son cuatro rodillos de compactación. El objetivo de este sistema es compactar de la mejor manera posible todo el material que va entrando para que el corte sea neto y no haya arrastrado el material. Estos rolos tienen además la función de detectar metales o piedras según como esté configurada la máquina para que en el caso de cualquier metal que pueda dañar a la máquina o dañar el rumen del animal siendo esto pequeño pueda ser detectado y se pare toda la alimentación en el cabezal para evitar que ingrese a la máquina. Los detectores de piedra que no están tan difundidos trabajan por golpe y también tienen el mismo objetivo parar la alimentación en el caso de un palo o una piedra que pueda entrar a la máquina y dañar el sistema de picado. Una vez que ingresamos al rotor picador este sistema es un rolo de 24 cuchillas en B que gira a 1200 vueltas y produce 28.000 cortes por minuto. Esto es inamovible, o sea, la velocidad de giro no se cambia. Lo que hacemos para regular la longitud de picado que va de los 3 milímetros a los 24 milímetros es variar la velocidad de la alimentación. O sea, cuanto más rápido alimentamos al rotor más largo vamos a picar y lo otro es inverso. De esta manera el operador puede desde la cabina determinar cuál es la longitud de picado ideal y regularla sin ningún tipo de tiempo de pérdida para poder seguir avanzando incluso ante un cambio en la condición de cultivo por ejemplo mayor contenido de materia seca que necesite una longitud de corte menor. Una vez pasado el rotor existe un órgano fundamental que es el concracker. El concracker tiene la función de dañar el tegumento de los granos. En el caso del maíz existe un cracker que es el equipo de serie de las picadoras y que produce la rotura o el daño del tegumento para aprovechar la digestibilidad de ese grano por parte del animal. Estos crackers funcionan con dos rolos a velocidades diferenciales que van dañando el material. No así la fibra, por eso es importante la regulación tanto de la longitud de picado como el cracker para romper el grano pero no dañar la fibra. En el caso del sorgo hace dos años se incorporó una línea de crackers especiales para lograr quebrar el daño del grano de sorgo que era un cultivo muy difícil y cuya ventana de picado era mucho más chica que el maíz porque se pasaba mucho más la madurez del grano. Estos crackers de sorgo son específicos tienen una efectividad del 90% en su trabajo y son importantes a la hora de decidir su adquisición o no. Logramos con eso aprovechar más de la mitad de los granos que antes terminaban en las heces de los animales. Para continuar con la línea de picado ya sigue el expulsador la única función que tiene es llevar el material hasta los acoplados de descarga con la fuerza necesaria para evitar las pérdidas y dentro de este rotor expulsor hay un sistema de inoculación que está en todas las máquinas como equipo de serie y que posibilita con un muy bajo caudal estamos hablando de medio litro a un cuarto de litro por tonelada poder asperjar inoculantes en toda la masa fresca logrando el contacto perfecto con todo el material y que esa distribución sea perfectamente homogénea. Eso es todo lo que hace al sistema de picado. Las máquinas tienen motores Mercedes-Benz de 6 cilindros, 8 cilindros o 12 cilindros depende del modelo de máquina y que van de los 415 caballos hasta los 900 caballos de fuerza pasando en forma intermedia por 450, 510 y 620 caballos y la potencia del motor hace o trae como consecuencia que varíe el ancho del cabezal. Estas máquinas tecnológicamente tienen en la cabina información en cuanto al funcionamiento tanto de máquina como de información agronómica en lo que refiere al cultivo, a su rendimiento, humedad o sea, toda la información que el productor requiera está disponible en la cabina de la máquina. Estamos hablando de máquinas de mucha capacidad de picado de 150 a 400 toneladas de materia verde por hora con lo cual la adquisición de este tipo de equipamientos debe llevar además un asesoramiento de parte de nuestro departamento comercial para que el cliente que compra estos equipos pueda armar una logística adecuada para que realmente la máquina trabaje a su máxima capacidad. Son inversiones muy altas y nosotros asesoramos a los clientes para que puedan llevarse el equipo adecuado para su necesidad, su zona y su planteo productivo.